Me asusta el frío de la ciudad Me sacan fotos y salgo mal Me veo perdido, un poco perdido En cambio tu foto, cambio mi bolsillo Estudio donde no quiero estar La prueba de mi capacidad me dio pocos puntos Y yo pagué tanto, tú tienes el mundo Yo lo he dibujado, si tú quieres mami Amicinabas con las voces de las películas Hay tantas cosas que ahora dejan de tener sentido Sonidos llenan mi cabeza y me guían a llamarte Y decirte que yo ervas lo grande Y mirarme las manos, cortarlas por última vez Soy tan valiente por internet Soy tan vacío y simpático Me olvido de todo Me olvido tus nombres Y sé que soy poco Para lo que escondes Para lo que escondes Si tú quieres más Amicinabas con las voces de las películas Hay tantas cosas que ahora dejan de tener sentido Sonidos 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 llenan mi cabeza y me abrían a llamarte Y decirte que vuelvas a odiarte Y mirarme las manos, cortarlas por última vez Y mirarme las manos, cortarlas por última vez Y me daré las manos cortadas por una relación ¡Gracias!